Y los habitantes del sector de Villaluz le dieron a conocer toda la problemática que tiene este sector de la capital araucana al alcalde en su jornada de despacho al barrio. También hicieron una llamada a la Policía Nacional para que haga presencia en las horas de la noche en esta urbanización debido a que se ha incrementado la delincuencia. Los habitantes del sector Villaluz le dieron a conocer todas las necesidades que tiene este sector de la capital araucana al alcalde durante su jornada de despacho al barrio. Otra de las preocupaciones es el mal estado de la vía de acceso que se encuentra en pésimas condiciones. Sí, ya se las pasé escritas, ya se las estaba explicando en la mesa, ya voy a volver a dirigirme ahí con el público para que él lo entienda. Las inquietudes que más tenemos es lo de la pavimentada, la entrada del barrio hasta acá, del dique hasta acá, que eso es un barro ahí todo y lo sufren los niños del colegio. Y la otra inquietud que tenemos también brada para él son los techos de aquí, de nuestra vivienda, que esos techos son una eternidad, que parece un papel que cuando, ahorita que estuvo este verano tan fuerte y está llegando el invierno, ya se nos entra el agua toda y ya no hay muchas mujeres de aquí, de este barrio, que han muerto a causa de ese polvo que bota ese techo y no han logrado. Pero yo sé que con este alcalde nosotros logramos a que él nos ayude a cambiar ese techo. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villaluz, Loli Salamanca, dijo que también se le solicitó la reubicación del colegio a un terreno de propiedad de la Junta de Acción Comunal. La otra necesidad, pues así de emergencia no, o sea, si hay necesidades como el cambio del colegio, que ya hablamos, lo del colegio que es una problemática con el señor director de Mate Candela, que quisieron adueñarse en el terreno y yo no, es imposible porque eso pertenece a la Junta de Acción Comunal de acá. Lo apoyamos, pero como él nunca ha querido recibir apoyo por medio de nosotros, entonces nosotros nos toca buscar las entidades que verdaderamente pueden seleccionar. Entonces le vamos a dar solución a eso. No vamos a sacar el colegio del barrio, antes lo necesitamos, pero lo necesitamos acomodar lo mejor. Otra de las preocupaciones de los habitantes del barrio Villaluz es la guarida de delincuentes que estarían llegando a este sector de la capital araucana. Sí, nosotros tenemos, sí, el tema de seguridad por acá por estos sectores es bastante grave, ustedes ya saben que a uno como presidente le toca más bien, pero tomamos unos muchachos, la semana pasada los tomamos cogiendo, robando los tubos de ahí del parque ecológico, y el presidente de Palmeras se los entregó a la policía y nos fuimos, vinieron a recogerme, y fuimos varios presidentes a las 12 de la noche a poner la denuncia y resulta que cuando llegamos allá la sorpresa que llegamos era que ya habían soltado a los jóvenes. Entonces yo les decía a los presidentes allá, porque me gusta ser sincero, y delante de la policía les decía, que nosotros arriesgamos la vida como presidente cogiendo unos pícaros de eso y entregándolo, y no alcanzamos nosotros a llegar allá cuando ya ellos están sueltos. Ellos nos esperan en la esquina y nos matan, porque eso es lo que saben hacer, que porque había un menor de edad, pero los menores de edad son más criminales que un adulto. Entonces yo les decía a mis presidentes, nosotros nos unimos los presidentes todos de por acá, de todos estos sectores, que no hagamos eso, porque si la ley no nos apoya, nosotros no podemos arriesgar la vida de nosotros por ojos tubos. También solicitaron más presencia la Policía Nacional en las horas de la noche en este sector de Villaluz, por la delincuencia que se ha incrementado en los últimos días.